Siete jóvenes futbolistas colombianos eran sexualmente explotados en Cádiz, España. Los jóvenes, en un rango de edad entre los 17 y 20 años, se encontraban en Prado Rey, una pequeña localidad de alrededor de 5.000 habitantes. Según un medio local Antena 3, los mantenían aislados en precarias condiciones y les obligaban a prostituirse a través de un chat de contactos homosexuales. La autoridad local fue quien se encargó de liberarlos este miércoles 11 de junio. Uno de los siete jóvenes era menor de edad, quienes habían llegado a España engañados por una red que les prometió un futuro de éxito en el mundo del fútbol, pero en realidad se dedicaban a explotarlos sexualmente. Los futbolistas habían llegado al pueblo entre agosto y septiembre de 2019 con la promesa de tener un trabajo bien remunerado y trabajo en un club, pero los que vivieron allí fue todo lo contrario. Desde que llegaron a Cádiz vivían hacinados en un piso, controlados por uno de los tres miembros de la red que han sido detenidos en la denominada Operación PROMISE. Según información, con esta operación lograron desarticular una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la prostitución lucrativa. Desde el pasado 13 de mayo, la Guardia Civil empezó a trabajar en ese caso para liberar a los jóvenes. Asimismo, las autoridades lograron determinar que la red enviaba captores a diferentes países de Sudamérica con el objetivo de reclutar jóvenes futbolistas a los que prometían un futuro de éxito en España. Por medio de ese engaño, las víctimas aceptaban la invitación, esperando que el viaje además sirviera para remediar las dificultades económicas por las que algunas de sus familias pasaban.